Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, don José Antonio Vera. ¿Qué tal, don José Antonio? ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Cómo le ha pasado a usted? Pues fenomenal, sacando procesiones, como se puede usted imaginar. ¿Le duele usted a la espalda? Sí, estoy destrozado, pero hemos sobrevivido. Sí, sí, la verdad que mucho entrenamiento, ¿no? Para llevar esos pasos. Todo el año llevaba yo entrenamiento. ¿Pero usted qué llevaba? ¿Los pasos o dirigía la banda? Yo he estado dirigiendo. Me va más lo de la dirección. Con nosotros también está el señor Polvorinos. Buenas noches, don Polvorinos. ¿Qué tal? Muy bien, aquí encantado de estar otra vez más, Jesús, con vosotros. Buenas noches. ¿Qué novedades ha tenido usted en Semana Santa? Pues la verdad, pocas, pocas. No he hecho gran cosa, pero sí que también he visto procesiones. Yo lo que pasa es que todavía no estoy lo suficientemente fuerte como para hacer de costalero. Pero bueno, ha estado a pendiente de nuestro querido Piqué y Rubiales. Sí, 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 sí. Por supuesto, claro que sí. Hay que decir que aunque haya pasado la Semana Santa, costaleros sigue habiendo durante todo el año. Por ejemplo, costaleros del gobierno, hay mucho costalero en este país. Que se lo digan a Ferreira. Sí, sí, por ejemplo. Y amigos, vamos a empezar el programa porque, lógicamente, tenemos muchísimas cosas que contar. Y la primera de todas es esta noticia que nos hablan, que maquinan en Moncloa para frenar a Feijóo. Atención, amigos, que están preparando Pedro Sánchez desde Moncloa para acabar con Feijóo y con esa posible coalición que saque a Sánchez de la Moncloa. Tenemos al otro lado de Sky al señor don Graciano Padomo. ¿Cómo está usted? Don Graciano. Pues muy bien. Y usted y la compañía que he visto ahí que tiene un gran talento alrededor de la mesa. Don Graciano, ¿cómo va su nuevo libro? ¿Ya lo tiene terminado? Sí, lo entregué el lunes. Por lo tanto, el señor, en lugar de pedirme que fuera arrastrando pasos de Semana Santa, me indicó que terminara los múltiples folios por llenar. O sea, que usted estuvo su viacrucis particular. Bueno, eso se lleva con toda la dignidad que es posible todos los días. Ya sabe usted lo que decía Santa Teresa de Jesús. La vida es pesada carga. Bueno, pero cuando la carga es con gusto, es diferente. Pues la verdad que sí. Ya he terminado el libro, está en proceso industrial. Y ahora esperar éxito de crítica y público. Pues seguro que será un gran éxito. Don Graciano, usted ha escrito un artículo que habla de cómo Moncloa maquina a frenar el efecto fijo. Y sobre todo, esta ola, este tsunami que, bueno, de alguna forma se está movilizando el centro de derecha para terminar ya con este gobierno de Sánchez y los comunistas. ¿Qué precisamente, qué están maquinando este Moncloa? Bueno, a ver, lo primero que tengo que decir, desde mi punto de vista, obviamente, aunque he leído hoy en la prensa otras interpretaciones de queridos y admirados colegas, es que la sustitución de Pablo Casado, una buena persona, pero un dirigente de FOL, digamos, por el gallego Rajoy, ha modificado por completo el panorama político español. Había un impas, había un bloqueo y ha llegado un señor del noroeste, de la verde Galicia, para desbloquear eso. Bueno, ya desde el mismo sábado en el que fue entronizado como jefe del centro de derecha en España, ya Moncloa se puso en acción y unas horas después era convocado con la celeridad inusitada que tiene el señor Sánchez a Moncloa. Desde mi punto de vista, él ha centrado todo el papel de oposición institucional en el tema económico, dada la situación por la que atraviesa el país, y eso les está completamente descolocando. O sea, descolocando. Si se observa con atención, tras la salida, yo creo que la salida después de las tres horas de reunión entre el señor Sánchez y el señor Feijó, yo creo que el alegato más furibundo, sin un insulto, sin un aspaviento, sin una palabra más alta que otra del nuevo jefe del Partido Popular, retrató lo que es Sánchez. Ni un solo papel, ni un solo dato, ni una sola cifra, ni un ritus de seriedad, ni una pizca de interés nacional, y así lo retrató el señor Feijó. Y eso, pues, ha puesto muy nerviosos a tal. ¿Cómo se desactiva? Ellos saben que hoy perderían por goleada. Y la única opción es tratar de diabolizar o demonizar lo que es el centro derecha más la derecha, que es una mayoría social clara hoy. Y no digo siquiera por méritos del señor Feijó, el señor Abascal. Es por deméritos del señor Sánchez y sus cuates. Y por ahí van, por ahí van. No deja de ser curioso. La única tema es que son de otra derecha, que no se llevan a Europa y tal. Y si se observa con curiosidad, uno de los abrazos más afectuosos que ha dado el señor Sánchez en los últimos tiempos, de los muchos abrazos que da entre Falcón y Falcón, ha sido con el primer ministro polaco, Masoyevsky, que no es que sea de extrema derecha. Está, desde luego, a la derecha de Vox, en sus planteamientos ideológicos. El señor Sánchez se ha abrazado con gran fricción y cosa que aquí, pues, hace todos los días, tanto él como sus voceros, voceros partidarios, voceros de la bruneta mediática progurramental, que es mayoritaria, etcétera, etcétera. Eso es tal. Están sumamente preocupados y yo creo que cada vez en la gente más sensata. De hecho, hay un dato, hay una frase que un dirigente socialista con prestigio le dijo hace poco a uno de los delas que participa en la alta dirección del Partido Popular, ¿no? Le dijo, nos estáis metiendo, os estáis metiendo hasta la cocina, hasta la cocina de ellos, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre, sobre todo teniendo responsabilidades de primer ministro, estar todo el día obsesionado con cambiar unos jueces para poner a otros, salvo que tengas miedo de ir a la cárcel o algo así, con la situación económica que hay en España y con los problemas de subsistencia que tienen ya millones de españoles. Es que eso no se le ocurre ni al que asó la manteca con el dedo. Por eso es el escapismo. Ayer había tres, creo que había tres falcons en Polonia para visitar al señor Zelensky. El falco del señor presidente, el falco de la señora Meritschek y otro falcon también de alguien que ha ido ahí a ver si daba algún codazo y se metía en la foto. Bueno, esa es un poco la situación y si se observa también con una cierta atención, incluso con una cierta chacota o risa, algunos aledaños mediáticos del sanchismo pues tratan de desacreditar al nuevo comandante en jefe del Partido Popular con cualquier gilipollez, en el que coincide también la extrema derecha. En el que también coincide en la extrema derecha. A lo mejor alguna gilipollez, como dice usted, la siguiente noticia, que dice que Carmen Calvo pone en duda hasta qué punto es constitucional y legal el pacto entre el PP y Vox en Castilla y León. Sí, bueno, esa es la doctora con una tesis de 80 faltas de ortografía, etc. Y por cierto, la que nombró como administradora única de la radiotelevisión española a esa premio no... de burgalesa llamada Rosa María Mateo, que el Tribunal Constitucional, dos años después y después de haberse llevado un millón de euros, lo declara inconstitucional. En fin, claro, pues por ahí van los tiros. Pues don Graciano, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y a ver si ya sale ese libro, que por cierto, ¿cómo se va a llamar? Siete días de furia y puñales. Pues ese libro que está todo el mundo deseando que saque usted y que le haremos una larga entrevista para que nos analice sobre todo los momentos más ágidos del propio libro. Pues sí, la verdad es que ha habido... Es curioso como un partido que estuvo a punto de desaparecer está a punto, en cuanto haya elecciones, de gobernar otra vez España. Pero es un país este curioso. Mire, hace dos días, con la luz a unos precios desorbitados, con la cesta de la compra inasequible para millones, una televisión en España nacional abría sus informativos con las siguientes tres noticias. Feijón no asiste a la toma de posesión de Mañueco, el alcalde de Madrid acorralado por las mascarillas y Miguel Ángel Rodríguez da un empujón a una reportera de la sexta. Esas son las tres noticias con las que abrieron sus informativos. ¿Qué le parece a usted, mi querido amigo? Pues eso se demuestra que tenemos unos medios de comunicación que son bastante parciales, pero desgraciadamente son parciales hacia un lado, lo que hace que la información venga totalmente desenfocada y estén mintiendo de la realidad a las personas que nos están viendo. Eso, en el momento en que todos los dos programas económicos del gobierno han sido pateados por Bruselas, por la realidad, por la inflación, es que es alucinante. Ahí tiene usted a un gran periodista, al que conozco muy bien, y me enorgullezco de ser su amigo, que es el señor Vera, que ha presidido la agencia EFE y antes ha sido director de un montón de medios, que me gustaría conocer su opinión, si alguno de sus redactores jefe, con el tema de la economía, con el tema de ahora los espionajes, bueno, no hemos hablado del rubi, de tal palo tal astilla, que es una cosa vergonzosa, y del otro el secesionista, que invoca al rey emérito para llevárselo crudo. Es decir, si cualquiera de sus redactores jefe le plantea abrir con estos dos temas que he dado, con la situación del país, los hubiera puesto en la P, puntos suspensivos calle. Pues ahí quedan las palabras de don Graciano Palomo. Don Graciano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Pues le dejo, dejamos así la pelota directamente a usted. Sí, no, no, don Graciano efectivamente es un gran amigo mío, desde hace muchísimo tiempo amén de un excelente periodista, que lo ha demostrado en tantísimos medios en los que él ha estado. Y bueno, lo que hay es un poco de deficiencia de pluralidad, yo creo, que en este país. Entonces, por desgracia y particularmente los medios audiovisuales están muy escorados. Y cuando digo escorados es porque están siempre escorados hacia el mismo sitio. Y eso es una pena, porque es un déficit que luego llega a los ciudadanos y que se nota. Porque, en fin, en ocasiones, en efecto, resulta que noticias que a lo mejor tendrían que ir en el puesto número 10, pues resulta que van siempre las primeras. Y siempre son encadenadas, como ha citado don Graciano, las mismas en el mismo sentido y tratando de hacer más bien una tarea política que una tarea informativa. Y eso, desde el punto de vista periodístico, es muy penoso. Señor Polvorino. Bueno, estoy de acuerdo. Yo, desde hace ya muchos años, tengo la impresión de que en este país, informativamente hay mucho movimiento de superficie. Que así lo quieren los políticos también, es verdad. Hay mucho movimiento de superficie, con temas que yo creo que le importan a la gente hasta un determinado punto. Pero los grandes asuntos de este país, que están en lo profundo, en la profundidad, ahí no se mueve absolutamente nada. Las grandes reformas pendientes que tiene este país, los grandes asuntos que no se están abordando, en un momento en el que ahora mismo perder 4 o 5 años te supone perder casi 20. Esto va a una velocidad enorme. Y España se está quedando atrás. Yo creo que hay algunas de las cosas que habría que hacer en este país, de reforma legislativa, incluso algún retoque a la Constitución no vendría mal. En cuanto a las reformas que hay que hacer desde el punto de vista tecnológico, no se están haciendo, no se están abordando. Y eso coloca a España cada vez más en los países de cola con respecto a las naciones más avanzadas. Y es triste, es triste. Y los medios de comunicación deberían estar más pendientes de los grandes asuntos. Puedo poner muchísimos ejemplos, pero si tuviera que poner un asunto que yo creo que va a ser fundamental en los próximos meses o años en nuestro país y que no se aborda lo suficiente, es por ejemplo el asunto de las pensiones. Que por ley están blindadas para que estén indexadas al IPC, al índice de precios al consumo. Y me gustaría saber de dónde va a salir el dinero para que las pensiones se paguen con arreglo a como esté el IPC cuando haya que abordar esto en el mes de noviembre. Bruselas nos está advirtiendo y no se dice, porque tampoco interesa, y el FMI le está advirtiendo de que si cambios como estos, que son estructurales, no se abordan, España puede verse abocada a una situación en la que los pensionistas sufran un hachazo como el que han sufrido en años recientes Portugal o Grecia. ¿Alguien habla de esto? No, no se dice absolutamente nada. No hay mucho interés en hablar de las pensiones más allá de los cuatro pensionistas mayores que se están manifestando, cuando el asunto de las pensiones afecta más a las generaciones de 30, 40 años, que son los que van a sufrir los recortes de verdad, y este es un asunto del que no se habla y del que los medios de comunicación no hablan y deberían dedicarle bastante más tiempo, creo yo. Bastante más tiempo. Pues amigos, lo cierto es que nosotros intentamos hablar de todos los temas que todos estos medios no hablan, pero tenemos que hablar de algo que se avecina y algo muy peligroso, concretamente de esa crisis de suministros que ya se está avisando. Vamos a escuchar al coronel Baños en una conferencia hablando de lo que puede pasar después del confinamiento brutal que ha habido en Shanghái. Porque atención, hay miles de barcos que están esperando traer lo que son suministros tanto Asia como Europa como los Estados Unidos. Vamos a escuchar al coronel Baños. China está en punto de entrar otra vez en confinamiento general. significa que podemos volver otra vez a sufrir, añadido a todo lo de la guerra de Ucrania, un bloque absoluto de toda la cadena logística mundial. Porque todo sale de allí. Claro, por ejemplo, sabéis que aquí casi todo lo que compramos por Internet lo compramos los españoles especialmente, como el 70% lo compramos a través de Amazon. Y Amazon resulta que donde lo saca es de los puertos de China. Es que se puede bloquear otra vez toda la cadena logística mundial. Y sabéis que ahora mismo, no sé, estáis un poco al tanto de las noticias, se están elevando muchísimo los índices. Es más, con policías que ya pegan palices a la gente por la calle, en campos de concentración, con alambradas, con muros. Y el tema se está poniendo otra vez más que delicado en gran parte de China. Como se paraliza, como pasó, en los puertos, por ejemplo, los grandes, los principales puertos, como el de Yantian, por ejemplo, lo tenemos complicadísimo. ¿Por qué? Porque es que al final todo sale de allí. Esa es la realidad. Todo sale de allí. O sea, fíjate en qué problema nos podemos meter Europa. Porque recordemos que Estados Unidos es tan rico en tecnología, en agricultura y en energía que mañana puede ser autárquico y seguir siendo una superpotencia. entre otras cosas porque tiene una población con capacidad de gasto y acostumbrada a gastar. Y encima, no tiene gasto social. Porque nosotros, con 500 millones de personas, gastamos el 50% de todo el gasto social del mundo. Ojito, que si nos vienen maldadas, a ver cómo vamos a soportar ese gasto social. Y si no lo podemos soportar, tenemos la revolución en la calle. Para que veas, es que hay que pensar muchas cosas que no se están pensando, o por lo menos yo no veo, no veo el reflejo de que se estén pensando. Tenemos que ser muy prudentes porque Europa tenemos una situación tremendamente delicada. Y no creamos a los altos funcionarios de la Unión Europea porque ellos viven, no en otro mundo, viven en una galaxia paralela. Es decir, bueno, pues muchísimas gracias. Pues amigos, la verdad que es muy preocupante lo que denunció el coronel Baños. Y quiero sacarle una foto para que vean ustedes los barcos que están a la espera de descarga y carga en China a consecuencia del confinamiento. Ahí ven ustedes, todos esos puntitos son barcos. O sea, se puede colapsar el comercio marítimo directamente porque, bueno, los barcos están ahí sin poder descargar sus mercancías y sin poder cargar las mercancías. Porque al final China se ha convertido directamente en la fábrica del mundo. Y miren lo que dice esta noticia. Impacto del cierre de Shanghái sobre la cadena de suministros. Tras el cierre en dos fases de la ciudad desde el pasado 1 de abril, se están exacerbando las tensiones en el transporte y la logística, ya que las estrictas medidas de confinamiento de las dos últimas semanas han provocado una caída de la actividad en el mayor puerto de China y el mayor centro de negocios y finanzas del gigante asiático. Los tiempos de espera para las entregas de semiconductores se están aumentando y debido a los importantes vínculos comerciales de Shanghái con el sudeste asiático, los analistas temen que se produzca un impacto indirecto en la cadena de suministros regionales, particularmente en Corea del Sur, Taiwán y Vietnam. China reportó más de 25.000 nuevos casos diarios de COVID el pasado 10 de abril, la gran mayoría en Shanghái, según datos oficiales. Durante el fin de semana, las autoridades indicaron que en algunas zonas de la ciudad rebrirían si no se reportaban casos durante 14 días. Pues lo cierto es que la situación es muy grave, porque si juntamos esto, como ha dicho el coronel Baños, con la guerra directamente de Ucrania y con ese problema de abastecimiento de energías, ¿saben ustedes quién va a evolucionar? Pues directamente Europa, porque no está preparado, señor Vera. Sí, yo creo que Europa es donde efectivamente vamos a sufrir las consecuencias más directamente tanto de una cosa como de la otra, tanto de la invasión de Ucrania como de lo que está ocurriendo en China, que es una verdadera exageración. Me parece que combatir como se está combatiendo la Omicron de la forma que lo están haciendo, con unas cuarentenas absolutamente desproporcionadas, la gente prácticamente no puede salir de sus viviendas, está habiendo suicidios, está habiendo personas que se están ahorcando, está habiendo que incluso cogen a los perros de las personas contagiadas y los matan porque consideran que pueden transmitir el COVID, está incluso cogiendo las verduras que algunos de los contagiados siembran en sus huertas y las están quemando y me parece que todo es absolutamente desproporcionado. No tiene sentido porque además el número de muertos que hay es que si nos creemos los datos que dan los chinos, que esto es otra cuestión, pero en principio el número de muertos es insignificante, es verdad que hay mucho contagio, pero también lo hubo en España y en Europa con la Omicron, hubo muchísimos contagios, pero efectivamente el número de muertos no tenía comparación con aquellos que había en un primer momento. ¿Qué ocurre? Que con toda la gente con cuarentena, pues al final el colapso está garantizado porque no se produce, porque no se llevan las mercancías a los puertos y porque los que hay en los puertos se quedan allí porque no pueden salir, con lo cual vamos a tener otra vez otra crisis de los contenedores, no nos va a llegar nada, van a subir los precios, los precios en Europa van a subir también como consecuencia de la invasión de Ucrania porque ahora hay una nueva oleada de sanciones que van a afectar al petróleo y cuidado porque como afecten al petróleo, que van a afectar, es muy probable que el precio del petróleo suba una barbaridad, como algunos medios bien cualificados se están diciendo ya, en el sentido de que podrían ponerse o a 150 dólares el barril o a 200 dólares el barril, lo cual es una auténtica barbaridad. Con lo cual, esto de que estamos al 9,8, pues va a ser una risa comparado con lo que podemos tener de inflación en los próximos meses si todo esto, como me parece que viene apuntado al coronel Baños, se llega a producir, que tiene una pinta malísima. A ver, yo difiero muchas cosas específicamente, sobre todo en el tema de Ucrania con el coronel Baños, pero sí que creo que en esto tiene razón. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en el mundo globalizado es que hemos llegado a la conclusión equivocada, ahora nos estamos dando cuenta porque sí que es verdad que la globalización la ha cambiado la guerra de Ucrania. La invasión de Rusia en Ucrania ha cambiado la forma que tenemos de entender el futuro y la forma de convivir en este planeta. Y una de las lecciones que hemos aprendido es que China no puede ser el supermercado del mundo. No puede ser el supermercado del mundo. No podemos pretender y no podemos creer y no podemos depender de que China nos vaya a servir todo siempre sistemáticamente. Primero, porque no es un socio confiable. Segundo, porque se mueve y juega con unas reglas distintas. Allí no hay derechos humanos. Tercero, porque económicamente también se mueve con unas reglas distintas. Y porque la mayor parte de las veces compite con el mundo en una situación de enorme superioridad. En una situación que nos coloca a nosotros en una gran desigualdad. Quien haya escuchado los datos de la pandemia en España, quien haya prestado atención, sabrá que 25.000 contagios diarios no son muchos. No son muchos en una población de 1.300 millones de habitantes como China. Y no son muchos. Lo que pasa es que sí que es cierto que las autoridades chinas, cuando tienen tres o cuatro contagios, cuentan, dicen, porque claro, sobre China es más lo que no se sabe que lo que realmente se sabe. que son capaces de confinar una ciudad de la magnitud de Shanghái. Que yo creo que evidentemente todo esto se va a notar. ¿Qué estamos haciendo? Y es la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo en Occidente? Porque Estados Unidos tiene las, y ahí estoy de acuerdo con el baño, tiene las cosas bastante bien ordenadas dentro de su casa. ¿Qué estamos haciendo en Europa para depender menos comercialmente de China? Que creo que esta es la principal clave. Los abastecimientos en España han sufrido severos retrasos en los últimos meses. Eso no ha sido ninguna noticia falsa. No, no, quien haya tenido que hacer reformas en su casa, quien haya tenido que depender de, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de construcción, etcétera, etcétera, sabe perfectamente que ha habido retrasos en este país. La pregunta es qué vamos a hacer para no depender tanto de China porque este mundo globalizado y la guerra de Ucrania lo ha cambiado absolutamente todo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que prepararse. Pues amigos, nos tenemos que preparar, pero estamos preparados con el presidente de gobierno que tenemos, ese presidente que ha entregado el Sáhara directamente al Sátrapa de Marruecos, ese presidente que utiliza la guerra de Ucrania para hacerse fotos, o sea, se está utilizando el dolor de los ucranianos para hacerse fotos y a ver si rasca algo las encuestas, pues yo creo que no estamos muy preparados. Vamos a cambiar de tema porque después de que Sánchez se pusiera de rodillas ante el rey de Marruecos, pues ha surgido la siguiente noticia, dice lo siguiente, dice Marruecos haya un tesoro de más de 100.000 millones de euros en petróleo frente a las Islas Canarias. Fíjate lo que dice la noticia de la razón, se dice, solo 10 días después de la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, tras el brusco giro del gobierno sobre el Sáhara, Rabat ha anunciado prospecciones en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, los marroquíes muy cerca de las aguas de España y además han dicho que han encontrado pues un auténtico tesoro en petróleo en esas aguas, por lo tanto es que parece que todo va unido, o sea, la cesión del Sáhara, de alguna forma, Sánchez le dice que, bueno, que se haga una autonomía y que Marruecos sea el nuevo titular de esos territorios y lógicamente está justificando y dando legalidad a esos descubrimientos de ese tesoro de más de 100.000 millones de euros que es prácticamente pues el PIB de Marruecos. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Don Roberto, ¿qué opina usted de todas estas noticias que parece que van escalonadas en el tiempo y empieza a tener todo mucho sentido? Sánchez se rinde, cede el Sáhara, de repente Marruecos anuncia que ha encontrado pues un auténtico tesoro en energía, en aguas territoriales que, bueno, puede ser discutido, es entre España y Marruecos, de Marruecos no son porque serían aguas territoriales del Sáhara, pero en todo esto parece que Sánchez es capaz de vender a España el mejor postor y a los intereses de su amo, que es el señor Soros y el señor Biden en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema es mucho más grave de lo que estás diciendo y dicho sea, entre paréntesis, los marroquíes no tienen culpa de nada en el sentido de que, bueno, las aguas, esas aguas donde se ha descubierto petróleo una empresa inglesa e israelí y otra israelí son aguas discutibles, discutidas y discutibles, hace año y medio España se las cayó y se las cedió a Marruecos, ¿eh? Este indeseable, este miserable que tenemos como jefe de gobierno, pero es que el tema es mucho peor. La culpa la tenemos los españoles. Me explico. Canarias es una, tiene una plataforma continental donde hay toda una serie de bloques que pueden tener petróleo, pueden tener incluso más petróleo que el que han descubierto los marroquíes. Los marroquíes lo único que han hecho es alumbrarnos, o mejor dicho, esta empresa inglesa e israelí, lo único que han dicho que allí hay petróleo. ¿Pero qué hemos hecho los españoles? Bueno, pues cuando hay toda una serie de bloques que pertenecen claramente a España y a Canarias y se iban a realizar prospecciones por parte de una serie de empresas petrolíferas, se iban a licitar, ¿qué es lo que pasa? Don Jesús, asómbrese usted, el gobierno canario y una parte del pueblo canario sale en manifestación a la calle para impedir que se hagan perforaciones de petróleo en aguas en aguas canarias, en canarias. Es decir, no quieren que se hagan perforaciones de petróleo. Más aún, más aún, asómbrense ustedes. Es que esto ha pasado desapercibido. Hace un año, más o menos, sacan una ley que no recuerdo cómo se llama, algo así como de la transformación energética y de los grandes expresos europeos, en la cual se prohíbe terminantemente realizar prospecciones en toda la plataforma continental española y hacer fracking en España. Y eso se aprueba con los votos del Partido Socialista, de sus socios comunistas bolivarianos, terroristas y criminales golpistas y con la abstención del Partido Popular que ahora resulta que va a arreglar España. Con la abstención del Partido Popular. ¿Qué significa esto, señores? Significa que España no puede explotar por ley sus propios recursos. No se puede investigar, no ya en Canarias, donde los canarios salieron a la calle a grito pelado con sus líderes políticos a la cabeza, tanto de derechas como de izquierdas, para impedir que se hicieran perforaciones en las aguas canarias. Que, por otra parte, los marroquíes que están al lado las están haciendo con el resultado que has señalado. Lo que han descubierto los marroquíes sería el petróleo que consume España en dos años. El petróleo que consume España en dos años. Pero es que hay una cosa más gorda. Al impedir el fracking, estos mismos ingleses israelíes que han descubierto esto aquí, han calculado que en España, ya no en el mar, sino en tierra firme, en toda una serie de zonas del país, hay una serie de estratos geológicos de los cuales se podrían extraer gas para el consumo de 40 años de España. Gas para el consumo del 40 años, que ahora mismo nos está arruinando porque estamos comprándole gas a Estados Unidos el 45% del gas, que solamente por ser gas que viene licuado, ya vale un 50% más, es decir, un 150% de lo que valía el gas argelino, pero es que además como este gas se regula por el precio interno de Estados Unidos que se regula en un sitio que se llama el Henry Hub, que es, digamos, el mercado mayorista norteamericano, que ha subido, señoras y señores, un 35% en lo que llevamos en el último mes, vamos, en las últimas cuatro semanas, un 35%. Es decir, España saca una ley con la abstención del Partido Popular y el único voto en contra de Vox, por el cual se prohíbe realizar prospecciones petrolíferas y de gas en España y en toda su plataforma continental y también se prohíbe la búsqueda de minerales raros que hay en gran abundancia en toda una serie de zonas como por ejemplo en Castilla-La Mancha. Eso está prohibido por ley, por la ley de estos miserables mentecatos que quieren arruinar a España. Hace un momento escuchaba, he escuchado lo último que se ha hablado, de que España tiene que independizarse. Pero, ¿cómo narices nos vamos a independizar si una ley del gobierno prohíbe el que explotemos nuestros, el que busquemos nuestros propios recursos y si sabemos que los hay en el caso del gas nos prohíben extraerlos y los canarios que son verdaderamente una panda de indocumentados los que salieron a manifestarse prohíben que se hagan prospecciones en las aguas canarias que ahora los marroquíes nos han demostrado que son enormemente ricas en petróleo. Bueno, mira, otra de las cosas que también les digo, perdimos, teníamos, descubrimos los españoles, los españoles, descubrimos petróleo, descubrimos petróleo en Guinea ecuatorial, al final nos lo quitaron los americanos y ahora mismo Guinea ecuatorial produce al año tanto petróleo como consume España. Es que somos un país de carcajada. Entonces, esto es simplemente la demostración, lo que nos han demostrado los marroquíes es lo imbéciles, lo estúpidos y lo cretino que somos y la clase política de mierda tanto el PSOE como el PP que tenemos que impiden que se que se desarrollen nuestras riquezas naturales que sabemos que existen ahí y que los marroquíes nos acaban de demostrar que existen. Vaya que si existen. Don Roberto, tengo otra que quiero que me comente otra noticia y sea un poquito más breve. Dice el FMI que alerta sobre el problema que niega Díaz que hay 110.000 empleados vacantes en España. ¿Cómo es posible que estemos en una crisis donde las colas del hambre cada día son más grandes y que haya 110.000 empleos vacantes en España? Bueno, vamos a ver. Eso es, primero, esto es muy normal. Lo que dice la señora Díaz que es una analfabeta porque hay que ver el discurso que pronunció el otro día, la cantidad de estupideces que pudo decir esta mujer. Mira, es muy normal que en una pirámide de trabajo determinada, aunque haya muchos paraos, hay puestos que no se ocupan. por múltiples razones, una porque son trabajos muy duros, a lo mejor, y no hay españoles que los quieran hacer, pero en otro caso simplemente porque no hay personas preparadas para ello. Entonces, es absolutamente normal y es una gilipollez, suponiendo que lo haya dicho el Fondo Monetario Internacional, que ponga grito en el cielo porque en un sitio donde hay tres millones, más de tres millones de parados, haya 100.000 puestos de trabajo que no se cubren. Eso pasa aquí en Sebastopol. En cualquier país hay puestos de trabajo que no se cubren temporalmente por múltiples razones. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en Canadá y ocurre, como digo, en Sebastopol. Don Roberto, quiero ponerle un vídeo de su santidad el Papa donde pone en duda de que la propiedad privada sea un derecho fundamental. Escúchelo y en un minuto me lo comenta. Escúchelo. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. ¿Qué es eso del destino universal de los bienes y por qué la propiedad privada depende de este derecho que no lo conoce nadie de destino universal de los bienes? Bueno, eso del destino universal de los bienes es, bueno, vamos a ver, me has dicho que dedique un minuto. Un minuto, tiene este minuto, tenemos que ir a otro tema. Este tío, este tío, este indeseable, porque es indeseable, es un montonero y un stalinista. Y por lo tanto, lo que está haciendo es describir las doctrinas de los antiguos comunistas y de los montoneros porque es simplemente el anticristo. Y no hay más que hablar del asunto. ¿Qué vas a esperar del anticristo? Que defiende, defiende lo que defienden los cubanos, lo que defiende, lo que defiende, lo que defendía Chávez en Venezuela, expropiese. Este tío está diciendo lo mismo. La propiedad privada no tiene ningún derecho. La gente que se ha dejado las cejas por tener algo, eso pertenece a todo el mundo y lo pueden coger. Expropiese. Es lo que está diciendo este miserable montonero que es el anticristo y que han nombrado papa no sé muy bien por qué. Pues don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo. Cuídese usted mucho y sea bueno. Hombre, procuro ser bueno. Que no le coja por las calles el anticristo. Muchas gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Amigos, vamos, nos queda muy poco tiempo de este bloque y quiero leerle la siguiente noticia a nuestros invitados. Dice que el embajador de Marruecos en Francia sugiere que Sánchez habría aceptado que Ceuta y Melilla son marroquíes y que deben ser cedidas. Al parecer, Mohamed Ben Chabut, exministro de Economía, embajador de Marruecos en Francia y amigo íntimo de Mohamed VI, ha sostenido una entrevista que Ceuta y Melilla son marroquíes y el gobierno de España lo sabe. Ahora que ambos gobiernos acercan posturas es el momento apropiado para llevar a cabo la cesión. A nosotros no nos gustaría tener que invadir las dos ciudades con 600.000 marroquíes. ¿Qué es lo que dice la mano derecha de Mohamed esto después de que el sátal para la moncola se pusiera de rodillas? ¿Qué opina usted, señor Vera? No, yo no me puedo creer que Sánchez haya podido decir una cosa semejante, ¿no? Creo que eso, en fin, me parece que es casi imposible. Lo cual no quiere decir que efectivamente lo que sí queda en evidencia es que Marruecos no ha renunciado a Ceuta y Melilla de ninguna manera, ¿no? Ni a Ceuta y Melilla ni a Canarias. Por tanto, cuando se nos ha dicho que a cambio del tema del Sáhara pues conseguíamos que estuviera blindada la integridad territorial del país y en concreto Ceuta y Melilla pues parece que eso no es verdad. Y sí que es muy inquietante pensar qué puede ocurrir si efectivamente en un momento de estos, que no será ahora porque, en fin, después de ese reconocimiento no creo que el rey de Marruecos vaya a hacer nada de ningún movimiento de hostilidad muy evidente. Pero más adelante, ¿por qué no? Y a mí sí que es verdad me pone un poco nervioso y me inquieta pensar qué podría hacer Sánchez si el rey de Marruecos hace algún movimiento sobre Ceuta y Melilla. Porque me da la sensación... ¿Por qué le pone nervioso? No, me inquieta, me inquieta porque me da la sensación de que probablemente no íbamos a hacer nada. Porque ahí solamente se pueden hacer dos cosas. O quedarte quieto o hacer lo que hizo Aznar en el caso del Perejil. Y no veo yo que el presidente Sánchez tenga, no sé, una personalidad como para actuar como hizo Aznar. A lo mejor invaden Ceuta y Melilla y se va aquí a hacerse una foto con Zelensky. Bueno, la foto ya se la ha hecho y él... Bueno, otra vez. Está en... Con todo el tema desgraciado y terrible de la invasión de Ucrania, pues a mí me parece que lo que está haciendo Sánchez es mucha pre-campaña electoral. O sea, haciéndose fotos constantemente y dicen todo el rato que toda la situación que vive en este momento España es consecuencia de la guerra. Que es verdad que hay una parte agravada por las consecuencias de esta invasión impresentable de Putin. Pero también es cierto que gran parte de lo que ocurre en nuestro país es por culpa de una gestión absolutamente nefasta de este gobierno que tenemos y que no ha dado una derecha en el ámbito de la economía. ¿Sabes qué sucede, Jesús, con lo de Marrocos y Ceuta y Melilla? Que se ha llevado con tanto secretismo. Falta tanta información y hay tantísima opacidad que no tenemos ni idea de cuáles han sido los términos de la negociación. Nos hemos tenido que enterar de todo por Marrocos. Si llega a ser por el Ministerio de Exteriores de España o por el gobierno directamente por la cabeza del gobierno de España por Pedro Sánchez no nos hubiéramos enterado prácticamente de nada. Y hay muchas cosas que no sabemos. Hay cosas que no sabemos. Hay cosas que sí sabemos. Lo triste es que haya que recurrir a medios de comunicación por ejemplo prestigiosos medios franceses que entrevistan a altos dirigentes que tienen contacto con el rey Mohamed VI etcétera y que cuentan y explican que ellos no han renunciado de ninguna de las maneras a que la soberanía de Ceuta y Melilla sea española. Ellos no han renunciado a que esos territorios puedan ser algún día marroquíes. Nunca lo han sido pero ellos no renuncian a ello. De manera que el intercambio no sabemos cuál es exactamente. Yo no sé No es el intercambio o excesión. Bueno no sí es verdad porque la verdad es que tienes toda la razón. En realidad el movimiento ha sido muy interesante porque claro Pedro Sánchez le regala a Marruecos algo que no le pertenece a cambio de que renuncie a algo que nunca le ha pertenecido como Ceuta y Melilla. Entonces no sabemos exactamente qué hay detrás de todo esto. Tengo la impresión de que el gobierno de Pedro Sánchez ha perdido muchísimo más de lo que ha ganado con esto y ojo se ha quedado completamente solo. ni sus socios parlamentarios ni sus socios de investidura ni su socio de gobierno en ningún momento en ninguno le ha apoyado en esto. Está completamente solo. No es solamente en esto sino que está solo en muchísimas otras cosas. Pero este tema de Marruecos ha colocado al gobierno en una situación muy comprometida y no solamente desde el punto de vista de las relaciones con Marruecos de las relaciones con la oposición etcétera. No, no. Es que desde el punto de vista energético como comentaba antes y al que aludía Roberto Centeno España tiene un serio problema ahora con Argelia con unos precios del gas que van a subir como consecuencia de esta brillante jugada del gobierno de Pedro Sánchez. Así que yo no sé exactamente lo que se ha negociado pero no estaría de más que nos lo contase la opinión pública española aunque ya sabemos la opacidad con la que suele trabajar el gobierno de Pedro Sánchez. Pero aquí el embajador marroquí acaba de hacer una amenaza concreta a España. O sea, o cede Ceuta y Melilla o 600.000 marroquíes la van a invadir. Es que no van a renunciar a eso. Es que Marruecos no va a renunciar a eso. Hay que militarizar el Ceuta y Melilla porque esto es una amenaza de un personaje que representa a Marruecos. Un momentito, una apreciación muy rápida. Estar en la OTAN no te defiende contra una posible agresión marroquí contra Ceuta y Melilla. Y el único partido político que esto lo ha llevado a las cortes ha sido Vox. Vox es un partido político sobre el que tú puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, etc. Pero la idea de la OTAN de no meterse en Ceuta y Melilla tiene un porqué. Porque sabe que ese es un punto caliente. Es la frontera sur de la Unión Europea. Y la OTAN debería ayudarnos a defenderlo como Estado miembro que somos. Y España yo creo que debería estar decidido a defender esas fronteras con la ayuda de la OTAN y exigir en la OTAN exigir a la Alianza Atlántica que esos dos lugares estén protegidos en caso de una agresión de Marruecos. Lo que pasa es que esto es algo que parece ser que no se toca porque incomoda muchísimo o puede incomodar a Marruecos. Y como no podemos tocar nada de lo que pueda afectar al rey Mohamed VI porque si no se enfadan y abren el grifo de la inmigración pues seguimos exactamente igual. Lo peor es que el cambio ese que se ha hecho ha sido prácticamente a cambio de nada. Es decir, a cambio de un poco de tranquilidad durante un tiempo que ya veremos cuánto es porque Marruecos siempre va a volver a lo mismo y es absolutamente falso de que se haya garantizado la integridad territorial de España. Es falso. Eso no está en ningún papel. Y por tanto el día que consigue el rey de Marruecos que tiene que hacer un movimiento sobre Ceuta, Melilla o por qué no incluso sobre Canarias. Hay que acordarse que en esa reunión que hubo de Zapatero con el rey de Marruecos le pusieron detrás del rey de Marruecos un mapa en donde Canarias, Ceuta y Melilla estaban con el mismo color que Marruecos no con el mismo color de España. Por tanto eso lo tienen en la cabeza y lo hará cuando considera oportuno. De momento él consigue una cosa el rey de Marruecos que es aquello que estaba ansiando más que es la integridad suya de Marruecos o en el Sáhara. El Sáhara ya está blindado desde el punto de vista de la pertenencia a Marruecos y no solamente eso que es que en aguas del Sáhara que todavía administrativamente depende de España que es la potencia colonial todavía en esas aguas que dependen de España es donde se dedica a hacer prospecciones de todo tipo de petróleo de gas y también de tierras raras que hay muchísimas hay un valor tremendo y eso lo está haciendo Marruecos y España pues no puede hacer nada. Es un país muy inteligente por cierto tenemos petróleo pero no lo explotamos tenemos gas pero no lo tocamos tenemos plutonio suficiente como para montar alguna central nuclear más del estilo de las que se están montando en Francia pero tampoco lo explotamos necesitamos energía y se la compramos a todo el mundo esto es como para quien los telespectadores nos entiendan esto es como la persona que necesita dinero tiene un fajo de billetes en el bolsillo pero prefiere pedir prestado muy inteligente pero usted sabe porque si en España hubiera una invasión zombie usted sabe porque Pedro Sánchez se salvaría no, no, no alcanzo ahora mismo porque usted sabe que los zombies comen cerebro hay mucho tipo de zombie tocaría la cabeza vería que hueco y se salvaría por esa razón amigos le voy a dar un consejo un consejo antemedia de publicidad ¿sabían que hay más de 30.000 muertes en España por infartos? que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose entre 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti queda en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención lo que ha dicho el presidente del fondo de inversión BlackRock que se ha acabado el nuevo orden mundial con la invasión de Ucrania atención a estas palabras que les ha mandado en una carta a todos los accionistas de este fondo de inversión un fondo de inversión que domina casi la mitad del mundo esta noticia es muy importante y la vamos a debatir junto a amigo Petit y también vamos a hablar amigos de la situación en Mariupol y la situación en guerra en Ucrania lo vamos a hacer después de un minuto no se vayan